Hola, aquí estamos en este verano del 10 para contarles qué es lo que hace la gente del 10 en la isla de Tenerife durante este tiempo estival. Bueno, estamos en Icot de los Vinos. Ustedes ven que detrás tengo una obra de ingeniería clásica. Bueno, ven un pequeño detalle. Ahora entenderán de lo que vamos a hablar. Hace unas semanas en el parking de Sanadú, del centro hípico y de óseo Sanadú, vivimos en la tercera edición del Volksmeeting, un encuentro de aficionados a la marca Volkswagen en el archipiélago canario. Nos hemos venido hasta Icot de los Vinos al cuartel central de la organización del Volksmeeting para hablar con su creador, con Saúl, que nos va a dar con todo lujo de detalles datos sobre lo que ocurrió en Sanadú y sobre el mundo del automovilismo en Canarias. Vivimos en Canal 10 un verano día. En Icot de los Vinos Pues lo dicho, en Icot de los Vinos estamos. Vamos a saludar al creador, al alma mater de todo este lío que se montó en el parking de Sanadú en esta tercera edición del Volksmeeting. Saúl, muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ustedes por venir y por querer conocer un poquito más la historia de lo que es el evento. Sí, porque además entendemos que en esta isla hay mucha afición al mundo del motor, mucha afición también a determinadas marcas como Volkswagen, ¿no? En esta isla y en el archipiélago. Saúl, porque este encuentro que tuvo lugar en Sanadú no solo era insular, queremos decir, esto abarcaba al archipiélago completo, ¿no? Vinieron Volkswagen de todos sitios. Sí, como bien comentas, pues es una cita que se da una o dos veces al año y nos gusta reunir los modelos que, como decimos aquí, los más curraditos que están y pasar un día diferente, música, conocer nuevas personas, ver coches que salen, no por primera vez, pero por segunda vez a la luz después de muchos años en proyectos en garaje y la verdad que está bastante interesante la propuesta del evento. O sea, que los Volkswagen al final son la excusa, ¿verdad?, para reunirte con gente y pasarlo chachi, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como bien comentaste hace nada, la verdad que en el archipiélago tenemos una gran afición a lo que es el mundo del automovilismo y la verdad que en los últimos años la pasión por los Volkswagen y sobre todo por el modelo Golf ha sido un escándalo. Es que es todo un mito, ¿no? Ya hablaremos luego un poco de la historia del modelo en este reportaje, pero te iba a decir, Saúl, encontramos clásicos, Volkswagen de todas las épocas, ¿no?, en los mitos. Sí, sí, como bien comentas, pues encontramos desde coches del año 70, 80 hasta coches del 2015, 2017, de los últimos modelos. Todos ellos preparados como bien nos gusta a nosotros. Bueno, Saúl, ¿y esto por qué? Es el tercer encuentro, el tercer Volksmeeting. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es que te dio a ti por ahí, muchachos? Pues esto fue creado por una idea loca, como suele pasar con otro compañero en el año 2019. Pues estábamos en octubre, noviembre, no hemos ido a ningún evento, no salió ninguna quedada entre amigos. ¿Y qué pasa si organizamos algo? Lo típico, la idea loca, pues ahí salió esa idea. Contactamos con el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, que la verdad que se portaron genial con nosotros y así fue como nació, una idea loca, la verdad que... De la locura a tres ediciones, ¿eh?, que se dice pronto, ¿no? Tal cual, y la verdad que esta tercera edición en el Centro Ípico Sanadú nos han puesto todas las facilidades habidas y por haber y se han portado genial con nosotros, la verdad. Ese parking se petó, ¿eh?, Saúl. Sí, 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 la verdad que no sabría decirte un número exacto, pero me aseguro a decir que 2.000 personas o incluso más, a pesar del sol del sur y que nos pidió la ola de calor, pues se reunieron bastantes aficionados y gente que transcurría por la zona también. Claro, que se acercaban a ver qué es lo que había ahí montado, ¿no?, tanto barullo allí. Y, Saúl, esto, organizar un evento de estas características, entiendo que tiene que llevar muchos palos, muchas horas de trabajo, muchas cosas distintas a las que uno tiene que estar pendiente. Supongo que te has hecho un máster, ¿no? Sí, la verdad que, pues, como te comento, la primera edición fue esa idea loca con un compañero y después me he ido rodeando de gente que conoce, incluso, hasta más que yo, del mundo de los volvajes aquí en Canarias. Y, quieras o no, pues, el pequeño granito de arena que aporten siempre es de agradecer. Saúl, ¿va a haber otra edición, cuarta? Pues, bueno, no queremos revelar todavía muchas cositas, pero estamos en ello, estamos pensando en ello ya y tal vez incluso hasta para noviembre, cuando ya enfríe un poquito el tiempo, nos reuniremos otra vez. Porque quedan Volkswagen en la isla de Tenerife, ¿no? Y en el archipiélago en general, ¿no? Muchos clásicos, ¿no? Aquí los cuidamos. Queda todavía mucha metralla, como decimos nosotros aquí, por mostrar. Todavía quedan cositas que, la verdad, que se preparan con bastante cariño y no solo llevan tiempo, sino mucho dinero invertido. Y, quieras o no, pues, también hay que brindarle la oportunidad a esas personas de mostrar, de dar la oportunidad de mostrar esas creaciones. Exacto. Porque, Saúl, vemos restauraciones de clásicos tal cual, que se quedaban, digamos, en un estado original. También hemos visto preparación tuning, etcétera, etcétera. O sea, que esto es un evento que recoge a la mayoría, ¿no? Sí, abarca de todo un poco, desde las típicas furgos, volvajes, con las que muchas generaciones anteriores a nosotros se han criado, algún escarabajo, modelos de volvaje en golf, siroco, la verdad que todo lo que podamos abarcar y que esté dentro de lo que nosotros buscamos, porque siempre buscamos un poquito la diferencia y el cuidado, pues siempre es bien recibido. Saúl, ustedes supongo que tendrán redes sociales, todas estas cosas, ¿dónde están? Para que vayan nuestros telespectadores. Sí, pues a nosotros nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram a través de Volksmeeting, que es la abreviatura de volvaje y meeting, que es reunión en inglés, Volksmeeting. Exacto. Bueno, pues simplemente poniendo ese término, los encontramos en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuéntame un poco de lo que se vivió, descríbenos, para que nos vayamos imaginando lo que sucedió en Sanadú hace poco. Pues la verdad que reunimos a los participantes, como bien comentamos antes, un trabajo de muchos meses atrás, no solo llegar a ese día y decir, pues venga, nos reunimos no sé cuántos y lo hacemos, porque es un evento, no es una reunión de amigos, ni una ruta, ni nada por el estilo. Pues quedamos con los participantes a las 3 de la tarde para ir colocando los coches y todo lo que fuera necesario, incluso las empresas que también colaboraron con nosotros, pues montaron su propio stand y allí pudieron mostrar sus productos, las gamas con las que trabajan. Y a las 4 dio comienzo el evento con música ambiente, había barras también donde se podía consumir refrigerios, que la verdad que hizo bastante falta, porque el calor del sur apretó bastante y sobre todo con la ola de calor que vino. ¿Ese asfalto del parking? Sí, 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 el asfalto del parking también pues calentaba bastante, pero agradecidos tanto con la gente que participó, con la gente que vino a visitarnos y como no con Centro Ípico Sanadú por cedernos las instalaciones. Claro, eso te iba a decir, Saúl, esto de alguna manera implica gasto económico, todo eso, entiendo que ustedes tendrán patrocinadores o lo han puesto de su propio bolsillo. Muchas cosas se ponen del propio bolsillo, pero también es verdad que las empresas pues cada día más empiezan a aportar su gradito de arena, porque en el archipiélago sí es verdad que, bueno, en el archipiélago y a nivel nacional también, la imagen del automovilismo está un poco manchada y lo que queremos nosotros también es demostrar que no todo es carreras ilegales y ese tipo de cosas. Exacto. Bueno, aquí últimamente nos están hablando de que por fin empiezan ya, a pesar de que hace 20 años se colocó la primera piedra del circuito del motor, están empezando a hablarnos los políticos del Cabildo de que finalmente esto va para adelante y tal, como lo ve la afición del automovilismo en Tenerife. Sinceramente lo vemos como lo hemos visto 2, 5, incluso hasta 10 años atrás, que lo vemos bastante complicado, aunque últimamente se ha publicado un artículo como que van a hacer una reunión en el auditorio de Tenerife y parece que... Y hay presentador oficial y todo lo vato. Sí, 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 lo vato, que es un gran conocedor sobre todo de la Fórmula 1, aunque también de todo el mundo del automovilismo, pero vamos a ver, vamos a ver en qué queda la cosa. Todos tenemos muchísimas ganas de que haya un circuito referente aquí en Canarias de automovilismo. Exacto, para poder ir a probar tu golf clásico o lo que sea, desde unas tandas entre amigos o todo lo que el circuito nos pueda brindar como apasionados del automovilismo, pues estaremos encantados de recibirlo. Exacto, de esa manera evitamos ir a la carretera de los loros y a otros muchos puntos que hay en muchos sitios de la isla que se vuelven peligrosos, y que a lo mejor por 3 o por 4, pues al final paga un colectivo entero. Claro, y gente que, por ejemplo, se prepara su cuechito de rally con sus ahorros, no tienen dónde probarlo, tienen que irse a Gran Canaria o a cualquier otro sitio, o incluso hasta, como comentas tú, en la propia carretera. Y lo que queremos es también un poco de seguridad. Exacto. Bueno, Saúl, nosotros estamos encantados porque además vemos que tienes aquí un motor desmontado, un Golf GTI clásico, ahí a medio armar, a medio armar, todo eso nos mola un mogollón, pero bueno, y claro, ¿y a ti por qué te dio por los Volkswagen? Pues es una buena pregunta, la verdad que siempre me ha gustado un poco lo diferente, así y tal, y aquí en las islas, pues lo que se suele ver es lo típico, preparas un saxo, preparas un peyoke, no tengo nada en contra de esos coches, que son muy buenos coches, y dije, ¿por qué no un Golf? Pues toda esa historia empezó porque no pude permitirme un Golf GTI, que es el... Siempre me ha gustado el Golf GTI, y es el, como quien dice, el modelo GTI es el tope de gama, por decirlo así. Y empecé, pues, por un cabrio, después tuve otro cabrio, los vendí los dos y me compré, me pude comprar un Golf GTI, que era el sueño cumplir, hasta ahora. Ahora llevamos a por, por suerte podemos ir a por un poquito más. Bueno, ¿lo siguiente será un MK2 o no? Bueno, pues no sabemos, porque ahora mismo el valor del coche, el que más tiene es el Golf GTI, que es el, para la gente que nos está viendo, que sepa que es el de primera generación, el primero de los Golf GTI que salió, y, pues nada, de momento mantenerlo y a disfrutarlo. Ese fue además, fue el que dio pie a la revolución y a la leyenda, ¿no?, de lo que significa Golf en Europa, ¿no? Sí, sí, tal cual, lleva por la octava generación y, la verdad que, hombre, cada vez hay que decir que los coches dictan mucho de lo que nos suele gustar a los amantes del motor, pero bueno, lo seguimos queriendo también. Saúl, ese mundo de la electrificación está complicado, ¿no? Sí, 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 la verdad que, que cada día yo creo que nos quieren meter más por un aro, que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Bueno, yo entiendo que tiene que haber cabida para todos, ¿verdad?, y que los clásicos deberán seguir funcionando y exhibiéndose, porque son ejemplos maestros de la ingeniería del ser humano, ¿no? Sí, sí, claro, tal cual y como comentas, pues son piezas que cada vez se ven menos, de colección, a lo mejor el Golf no, pero hay muchos modelos de volvaje ni de otras marcas que cada día cuesta más verlos rodando y muchas veces es por el tema de las homologaciones o de restricciones que nos suelen poner para rodar este tipo de coches, que yo pienso que con tener correctamente los elementos de seguridad, como pueden ser luces, frenos y el cinturón de seguridad, yo creo que tampoco debería haber gran problema, que no contaminen más de la cuenta y a rodar. Y que tampoco van a contaminar tanto, porque no son coches que se usan a diario, etc., y todo el mundo no tiene coches clásicos, por lo tanto no se contaminaría de aquella manera, ¿no? Habría que buscar ese equilibrio. Saúl, estamos muy pendientes en Canal 10 Televisión en este verano del 10 de todo lo que hacen ustedes desde Volksmeeting, esperamos verlos pronto y que nos cuenten novedades, ¿te parece? Perfecto, nosotros encantados de recibirlos cada vez que quieran compartir un ratito con nosotros y pensando en la cuarta edición ya de Volksmeeting. Exacto, bueno, a ver si es en Sanadú o no, donde sea nosotros estaremos. Donde sea contamos con ustedes y de igual manera contaremos también con Centro Ípico Sanadú, independientemente de que sean sus instalaciones o no, porque como les comenté anteriormente, se han portado de días con nosotros. Saúl, un abrazo, tú si quieres gente del 10 en este verano, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. 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 Gracias.